Yo lo conocí a Alejandro en el año 99 en una campaña, después lo vi de vuelta en el 2004, después lo vi de vuelta en el 2014 y en el 2019 me acompañó en toda la campaña. Astesiano fue mucho más que una persona vinculada a la seguridad de la familia, llegando incluso a integrar listas del herrerismo. En 1999 Alejandro Astesiano fue parte de la lista 2 del herrerismo para las internas del Partido Nacional, realizadas el 25 de abril de 1999. Y hace minutos, MBD Noticias confirmó que la persona que figura en el puesto 100 de la lista 2 del herrerismo, estamos hablando de la madre de Cristina Severnini, que es la madre de Alejandro Astesiano. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás Martín en este lunes? ¿Qué tal Natalia? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar como siempre del otro lado, siguiendo con atención lo que se informa desde la pantalla de TV Ciudad. Sí, veíamos las últimas novedades de este caso Astesiano. Es cierto. Pero hay más información para compartir. Hay más que nos lleva a la cartelera sindical o a la agenda sindical. La mesa representativa del PIT-CNT propuso a todas las filiales realizar un nuevo paro general en noviembre en apoyo a los reclamos de los sindicatos de la educación que están en conflicto contra las reformas en el sector y por mayor presupuesto. Claro, y ya que mencionamos a esos sindicatos, también los sindicatos de la enseñanza van a analizar la realización de un paro de 48 horas este mes y aparte hoy transcurre una paralización de 24 horas en Afutu. Este miércoles en paralelo o también habrá un paro de 24 horas pero en la Universidad de la República y lo convoca la Intergremial Universitaria. Y en simultáneo la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de Educación Primaria, la FUNTEP, está en conflicto desde este fin de semana. Así que muy variado el panorama. Variado el panorama, variada la información. Vamos a repasarla en titulares. El exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y otros dos de sus familiares figuran en una lista del Partido Nacional del expresidente Lacalle Herrera en 1999. Proyectos de inversión en la industria de la construcción amortiguarán el impacto en la caída del sector cuando culminen las obras para la nueva planta de celulosa de UPM. La cantidad de trabajadores y trabajadoras en el seguro de paro en septiembre se mantuvo por encima de las 48.000 personas, informó hoy el Ministerio de Trabajo. Personal médico y no médico de UCM denuncia recortes de la empresa que afectan la calidad del servicio de la emergencia móvil y los tiempos de respuesta a los llamados. Seis programas de TV Ciudad fueron nominados a los premios TAL, principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública, educativa y cultural de América Latina. Unas 45 plazas de Montevideo se visten de fiesta este sábado 22 de octubre. Hoy se entregaron nuevas viviendas a 24 familias en el barrio La Paloma en un proyecto de otras 53 que cuenta con una inversión cercana a los 136 millones de pesos. Proyectos urbanos en la franja costera generan cuestionamientos por los impactos sociales y ambientales de parte de personas de la academia que plantean repensar la Rambla. Guerra en Ucrania. Rusia bombardeó la capital Kiev con drones kamikaze. En Brasil, duro debate entre el expresidente y actual candidato Luis Inacio Lula da Silva y el actual mandatario y candidato a la reelección Jair Bolsonaro a dos semanas del balotaje. El presidente chino Xi Jinping admitió que la principal potencia comercial del mundo atraviesa un momento crítico. Estamos en TV Ciudad y también en Uniradio, 107.7 FM en Montevideo y Área Metropolitana, Radio de la Universidad de la República que emite para el mundo por uniradio.edu.uy. Salimos a las calles, tenemos móviles. Sí, Martín, tenemos a dos de nuestros compañeros en las calles de Montevideo, los dos en el centro. Tenemos a Martín Duarte y a Diego Martini. Y vamos a comenzar con Martín Duarte, con una noticia bastante trágica que sucedió hace un ratito nada más allí en 18 y Paraguay. Martín, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Natalia, buenas tardes para ustedes. Sí, como tú decís, debemos lamentar una víctima. Estamos en 18 de julio y Paraguay. A mis espaldas el Hotel Aramaya, un hotel que alquilaba el Mides para brindar justamente espacio y habitaciones a madres con sus hijos, afectadas a algunos de los programas del Ministerio de Desarrollo. Sobre la 1630 se desarrolló un incendio en el quinto piso, más específicamente en el apartamento 505, que llevó a desalojar a todo el edificio. Pudimos confirmar que lamentablemente hay una víctima mayor de edad. También hay dos niños afectados, uno de dos años que fue trasladado al Hospital Maciel con quemaduras de entidad y otro niño de alrededor de cinco años que fue trasladado al Pereira Roser por intoxicación. Una mujer mayor también está en estudios por consecuencias de este incendio que en unos minutos estaremos desarrollando. La mayoría de las 92 personas que habitaban por el programa de Mides fueron realojadas en otros centros. Está aquí presente el Ministro Martín Lema, aún no ha dado declaraciones. Y bomberos estudia sobre todo el tema de habilitación del edificio que por lo que pudimos sondear hay muchos indicios de que no contaría con habilitación de bomberos. Pero estamos ampliando la información en un ratito. Estaremos atentos, Martín, entonces al desarrollo de esta información. Diego, Martín, ¿y qué está comenzando por allí? Intendencia de Montevideo, ¿sale Ernesto de los Campos? Así es compañeros, buenas tardes. Nos encontramos en la Intendencia de Montevideo donde en unos minutos nomás ya en instancias se va a estar haciendo un lanzamiento de un anteproyecto que busca presentar propuestas arquitectónicas para un programa arquitectónico que se va a estar desarrollando en el Cerro de Montevideo. Dentro del Plan Montevideo se adelanta, conocido como el mirador del Cerro. Así que esto se va a estar presentado en unos minutos. Unas bases que van a estar presentes entre el 26 de octubre y el 5 de diciembre. Así que estaremos nomás en un rato por acá. Muchas gracias, Diego. Hoy es lunes, día de Columna de Ambiente en MBD Noticias Edición Central. Ya tiene tema preparado y lo adelanta Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo andás, Martín? Un gusto estar hablando el día de hoy de ambiente y urbanismo porque hay diversos proyectos que se presentan para, sobre todo, la zona de la franja costera de Montevideo y también de otras ciudades del interior, emprendimientos urbanos y también inmobiliarios que generan una serie de reparos y cuestionamientos por parte de algunos actores de la academia que también plantean la necesidad de repensar ciertos espacios de privilegio y valorizados como es la Rambla de Montevideo. Muchas gracias, Mariana. Hoy el Poder Ejecutivo le presentó a los partidos de la coalición el proyecto de ley, ya no anteproyecto de reforma previsional. Hay acuerdos a nivel oficialista. Hemos acordado un proyecto de ley. Ahora ya no es un anteproyecto, es un texto final que ratifica la convicción que tenemos de ir para adelante con un cambio que está pensado en términos del futuro del país. Este régimen comienza a regir a partir del año 2036. Estaba previsto inicialmente para el 26, pero no va a empezar a regir antes del 2036. No va a regir para los nacidos anteriores al año 73. Pero esta es la reforma posible, esta es la reforma que en definitiva le da sostenibilidad al sistema en el tiempo. Y ahora volvemos al centro de Montevideo. Convoca a Martín Duarte, que ya presentó el tema, accidente, una persona fallecida en un hotel, Hotel Aramaya. Adelante, Martín. Sí, Martín. Bueno, está afectada obviamente la circulación. Aquí en 18 de julio, desde las 4 y media de la tarde, como le comentábamos, se desató un episodio de incendio que aún los bomberos están tratando de identificar cuál es el detonante. En el piso quinto del edificio Aramaya, a mis espaldas, aquí en la popular esquina de 18 de julio y Paraguay, desde hace algunos años funciona como localización de madres, sobre todo con hijos. Según podemos confirmar, 92 personas estaban en este régimen, pero también el encargado del hotel confirmó que había viviendo también otras personas a las que se le alquilaba las habitaciones. Sobre las 4 y media se empezó a desarrollar este incendio que afectó a todos los pisos del edificio. De hecho, la persona fallecida, que aún no está establecida, o por lo menos no es pública la identidad, si bien lo intentamos de confirmar, no sabemos si pertenece al núcleo de integrantes que reciben prestaciones del Mides o si arrendaba su habitación. Lo que sí sabemos es que hay dos niños afectados, uno de identidad de dos años por quemaduras y otro por vía aérea a propósito de intoxicaciones. También fueron reubicados en la totalidad de las personas que viven en este hotel. Y según nos pudo confirmar hace un ratito el director nacional de bomberos, Ricardo Riaño, también habían personas que se autoevacuaron a la azotea y que fueron trasladadas a algunos nosocomios de la capital. Si le parece, compartimos la palabra del director nacional de bomberos. Tenemos un edificio de 6 niveles, en el cual en el quinto piso, en el apartamento de 505, se sucedió un incendio con características en el cual cobró la vida una persona, una señora del sexo femenino, la cual ubicamos dentro de un baño, posiblemente por la afectación del monóxido de carbono, indudablemente, que posteriormente fue tomada por las llamas, porque la afectación del edificio en sí fue total, con esfoliación de las paredes, desprendimiento de revoque, no hay daño de colapso estructural en sí, pero bueno, en las primeras instancias el personal policial actuante, que arribó antes que bomberos, logró la evacuación de dos menores y una femenina. Esos dos menores y esa femenina están con compromiso relativamente importante, dado que tuvieron un grado de intoxicación importante, valga la redundancia, y bueno, ello determinó que posteriormente las acciones de bomberos al arribar, se hicieron inspecciones en todo el edificio y contratamos que en el sexto piso había otra persona mayor de sexo femenino, la cual fue evacuada por personal de bomberos, también con un compromiso importante de intoxicación. Sabemos que es un edificio que está, sí, bajo la supervisión de MIDE, pero las personas que viven en su interior desconocemos. Por otra parte, otra de las puntas de este asunto es si el edificio contaba o no con habilitación de bomberos, según nos confirmaron de la propia dirección de bomberos, se está estudiando, se está revisando si el edificio contaba con tal habilitación, por lo que pudimos sondear, bueno, no se constató materiales que, como los tanques de agua, que deben estar en zonas inferiores del edificio o en los pisos altos, no fueron visibles para los bomberos que ingresaron, pero bueno, todavía es oficial esta versión que se confirmará a lo largo de la jornada. Estamos siguiendo el tema de cerca porque está presente también desde hace unas buenas horas el ministro Martín Lema para conocer un poquito más también qué va a pasar con estas familias que fueron distribuidas en distintos alojamientos de la capital. Como lo decía el propio director nacional de bomberos, no hay riesgos estructurales, sí, en particular del piso afectado, el piso quinto, que no está habilitado, de hecho no está habilitado el acceso al edificio. Y también los comercios cercanos fueron cerrados por prevención. Pero bueno, nos mantenemos por aquí para ver si en algún ratito el ministro de Desarrollo va a brindar declaraciones y le brindamos la información. Bueno, muchas gracias Martín. Obviamente estaremos atentos a cualquier intervención y cualquier información nueva que surja desde ese lugar. Sí, efectivamente. Y ahora Natalia nos metemos en un tema que hace muchos días está muy instalado. Sí, el llamado caso Astesiano. En la campaña electoral de 1999, el ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, integró listas del herrerismo, además de desarrollar tareas de seguridad. Sí, se trata de la lista, la hoja de votación 2 de las elecciones internas de ese año. Y MBD Noticias confirmó que en esa misma hoja de votación había otras dos personas de su familia, un familiar y también su madre, Cristina Severgnini, que ocupaba el lugar 100. De acuerdo con el registro de la Corte Electoral, en 1999 Alejandro Astesiano fue parte de la lista 2 del herrerismo para las internas del Partido Nacional realizadas el 25 de abril de 1999. Al frente de la nómina estaba el expresidente Luis Lacalle Herrera, que buscaba volver a representar al partido tras haber dejado el gobierno en 1995. En el lugar 19 de la lista 2 aparece Alejandro Astesiano, entre un total de 202 postulaciones para integrar el órgano deliberativo nacional para el periodo 1999-2004. Para esa fecha Alejandro Astesiano al menos ya tenía tres indagatorias policiales, según consta en la ficha respectiva. Esas internas fueron finalmente ganadas por la calle frente al competidor más fuerte que tenía, Juan Andrés Ramírez, quien había sido subministro del Interior entre 1990 y 1993, y que luego se convertiría en uno de los principales denunciantes de hechos de corrupción durante la presidencia de la calle. Por la intensidad de esa interna se explica en parte la derrota de la calle en las presidenciales frente a Jorge Valle en 1999. Pero no solo Alejandro Astesiano fue parte de la lista 2 serrerista en aquellas internas. También figura en el puesto 25 como candidato Raúl Astesiano, escrito con C en lugar de S el apellido, nombre tanto del hermano como del padre del ex jefe de la custodia del presidente, Luis Lacalle Pou. Un día después de la detención de Astesiano en conferencia de prensa, recordemos el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, justamente habló de cómo fue que conoció a Astesiano. Sí, pero no nombró que hubiera integrado listas nacionalistas. Perdón, y te quiero aclarar una cosa más para hacer la historia. Yo lo conocí a Alejandro en el año 99 en una campaña, después lo vi de vuelta en el 2004, después lo vi de vuelta en el 2014, y en el 2019 me acompañó en toda la campaña. Me cuidaba a mí, a mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, a una persona que pueda tener un indicio de que actúa por fuera de la ley. Bueno, y cambiamos de tema, lo decíamos al inicio de esta edición, la mesa representativa del PIT-CNT propuso a todas las filiales realizar un nuevo paro general en noviembre, en apoyo a los reclamos de los sindicatos de la educación, que están en conflicto contra las reformas del sector y por mayor presupuesto. En lo que va del año ya hubo dos paros generales de 24 horas y tres paros parciales convocados por la convención sindical. La propuesta de paro se planteó la semana pasada y según dijeron a MBD Noticias Fuentes de la central sindical, ya está siendo analizada por cada uno de los sindicatos que tendrán que comunicar su posición antes del 3 de noviembre. Esa fue la fecha fijada por la central sindical para resolver si se convoca al paro y posteriormente pasará el tema al secretariado ejecutivo para su resolución final. La medida de apoyo a los sindicatos de la enseñanza se da en momentos de ocupaciones, huelgas y movilizaciones constantes de la enseñanza media y en formación docente. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria resolvió un paro de 48 horas para la segunda quincena de octubre y en UTU se lleva adelante hoy una jornada de paro de 24 horas en Montevideo con movilización desde las 12.30 frente al Ministerio de Trabajo mientras se realiza una instancia de negociación colectiva. Por su parte, la Intergremial Universitaria convocó un paro de 24 horas con movilización hacia Torre Ejecutiva. Y la conflictividad en la educación sigue en aumento porque los sindicatos de la enseñanza no descartan hacer un paro de 48 horas este mes en algún momento en lo que queda de octubre por más que todavía no está definido. Y ya hay medidas en curso. Hoy, por ejemplo, paro de 24 horas transcurre en este momento de AFUTU y lo que recién escuchábamos este miércoles paro de 24 horas habrá de la Intergremial Universitaria que afecta distintos órdenes de la Universidad de la República. Y hay más. En simultáneo, la Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria está en conflicto desde el fin de semana en rechazo por el contenido o al contenido de la reforma. A partir de ahora la Federación se declara en conflicto y está prevista una nueva mesa en el mes de diciembre para analizar la continuidad del conflicto y el inicio de clases del año próximo. Esa es más o menos la situación que tenemos. También la discusión bajar a las filiales el análisis de un paro de 24 horas que está propuesto en el PICNT para el mes de noviembre en defensa de la educación pública un paro de todos los trabajadores. Por otra parte algunos sindicatos de la educación están analizando posibilidades de algún paro a fines de este mes octubre y bueno y nosotros estaríamos consultando en principio el que ya está definido del PICNT y por otra parte también esta tarde hay reunión de CESEU y ante esa reunión de CESEU se tomará conocimiento formal de algunas propuestas que hay desde otros sindicatos de la educación para atender también posibilidad de algunos otros tipos de movilizaciones o paros que estén previstos dentro de lo que tiene que ver con educación. Muy bien seguimos adelante ahora tiempo de móvil centro de Montevideo está pronto Martín Duarte hay autoridades por allí. por otro lado las personas que estaban por parte del ministerio en lo que es un programa Mujeres con Niños ya están previstos los relojos ya la gran mayoría están o en dos hoteles o en un centro de contingencia en el Prado y lo que hicimos también fue que de la parte de Uruguay que es el Contigo haya un acompañamiento mayor a lo que tiene que ver con las familias de los dos niños que están siendo atendidos estamos en permanente contacto con Álvaro Galeana el director del hospital y ahora viendo cómo evoluciona ¿Para irá? ¿Por qué? Sí, al principio ¿Con la información que han ido al Maciel? Al principio por un tema de cercanía también uno de los dos fue trasladado al Maciel después hablando con el director el director Galeana hizo una articulación para poder disponer de una cama en CTI se dispuso de la misma y al final el niño fue el que había ido al Maciel fue trasladado al hospital Pereira Rosel ¿Son cuáles de los dos? Yo no quiero hablar desde el punto de vista clínico lo que me dijeron es que es una situación delicada que se está viendo la evolución ¿Viviste a usuarios del Mides? A ver nosotros hace años el Mides contrata habitaciones para mujeres con niños pero son habitaciones hay habitaciones que están justamente para el programa y otras habitaciones que es para otro tipo de personas que ya no nos corresponde a nosotros decir porque acá lleva a haber más de 200 personas de programa del Mides hoy hay 92 entonces hay una reducción por lo tanto al haber habitaciones disponibles ya desconocemos las características de personas que hayan ingresado ¿O sea que no se sabe si el 505 estaba contratado por el Mides es decir donde hay una persona fallecida si es usuario o no? Ahora nosotros lo que pasamos fue la planilla de las 92 personas que son núcleos de madres e hijos que a través del programa estaban instalados en el hotel y ahí se va haciendo el cotejo cuando esté la identificación de la persona fallecida yo estoy hablando al director de bomberos permanentemente recién corté con él también y bueno hasta que ellos directamente no los notifiquen nosotros tenemos que ser muy prudentes porque acá lo más importante ahora es velar por quienes lamentablemente terminaron damnificados niños y adultos exactamente derivados de Mides el núcleo nosotros estamos en un proceso de reducción en hoteles ni siquiera por estos casos lo que hemos dicho en una cantidad de oportunidades es que los hoteles no es el lugar de calidez para atender a un núcleo de una madre con un hijo de hecho había 8 hoteles para este programa y se hizo una reducción que hay 5 actualmente y en este hotel hubo una reducción de más de 200 personas a 92 lo que se está apostando es a centros como el Sorsal y el Hornero que son centros modelos o aspiramos a que sean modelos en donde se hace un trato especializado del núcleo y se busca una derivación a veces a través de un subsidio por alquiler a veces a través de la reinculación familiar pero eso que hemos adoptado como política pública en realidad exceden este tipo de accidentes pero ya tenemos definido y es el proceso que hemos comenzado del cierre de hoteles porque deberían ser un lugar de paso que con la pandemia recién estábamos hablando con los equipos no fue tan sencillo el cierre total de los hoteles porque así como se cierra hay que buscar la oferta en otro lado entonces más allá de lo que es el accidente puntual ya estábamos en proceso de reducción de personas en hoteles ¿pero usted sabe el número exacto de niños? y acá había 92 núcleos o sea, perdón 92 personas con forma núcleos ahora vamos a estar depurando el listado que como también está la fiscalía y se lo pasamos a bomberos no tenemos a mano la depuración entre cuántas personas mayores y cuántos niños ¿qué pasa con las personas que estaban aquí que ya no van a poder alojarse en este lugar? ¿van a ser realojados? ya están de hecho quedan 5 o 6 núcleos están realojados en otros hoteles la gran mayoría y otro nosotros tenemos un centro de contingencia en el Prado que ya van para ahí y claramente ahora la situación en ese sentido estaría encaminada con los equipos vamos a estar monitoreando en tiempo real porque no solo pasa por el realojo físico pasa por el susto que pueden haber tenido personas por el arraigo o apeo después de muchos años de haber estado acá de cómo se da el proceso de cambio entonces lo que ahora hay que trabajar es en el seguimiento social ¿le consulto? también hay que hacer un seguimiento social y por eso está el ministerio en los diferentes componentes actuando desde Uruguay Crece Contigo a técnicos sociales Lema le consulto esa conversación que tenía con el director de bomberos ¿pudieron constatar si el edificio tenía habilitación o no? la definitiva sabemos que no lo que nos decían los propietarios que ya se había iniciado el proceso ahí quedamos en la liga de vuelta hay que ver cómo se descanta el tema pero no que esté habilitado 100% no está habilitado eso nos confirmó el director bomberos hace instante nomás y ya les digo lo que nos decían por parte de los propietarios porque obviamente no tenemos la documentación a mano fue que habían iniciado el trámite después hay otros permisos que tenían la habilitación pero como les comentaba los hoteles están en proceso de cierre de hecho este era el siguiente o el que venía después para seguir con ese proceso de cierre porque asumimos ¿desde qué año se utilizaba este hotel para el MIDE? 2017 es el año que encontramos una resolución pero ya les digo una resolución que no pasaba por el foco del accidente sino por la parte de la política pública que no era el lugar correspondiente pero la reducción fue incluso por lo que les comentaba de más de 200 personas hoy había 92 y las otras habitaciones que tenía el hotel eran alquiladas que ya no nos corresponde a nosotros porque nosotros no teníamos el alquiler del edificio como tal si eran algunas habitaciones bien bueno era la palabra entonces del ministro de desarrollo social Martín Lema en este momento hablaba de la falta de habilitación de bomberos del edificio en esa pregunta que hizo nuestro compañero Martín Duarte y por supuesto seguiremos atentos a la información que surja desde allí y ahora nos metemos en otros asuntos vinculados a frentes conflictivos que se abren en servicios médicos en este caso en una emergencia móvil para ser más preciso porque personal médico y no médico de UCM denuncia una reestructura empresarial que viene afectando la calidad de los servicios según las y los trabajadores hay un recorte que generó cierre de policlínicas disminución de cantidad de ambulancias y aumento de los tiempos de espera también se denuncian despidos envíos al seguro de paro y presiones al personal para aumentar los servicios de atención telefónica ante estos hechos el funcionariado médico emitió un comunicado que asegura que no es posible trabajar sin las condiciones necesarias también se deja constancia de que la reestructura textuales palabras atenta contra todas las buenas prácticas de la atención médica seguimos en noticias del ámbito gremial porque Zutel hará un paro de 24 horas este miércoles debido a que sigue en conflicto y además en el marco de los 37 años del sindicato y hay otro aniversario que también se incluye que es el de los 30 años de la victoria del sí en el referéndum de 1992 vinculado a la ley de empresas públicas nosotros habíamos resuelto declararnos en situación de conflicto empezando a tomar medidas a partir del 2 de septiembre con paro de 3 horas por sector culminando la primera etapa el 15 de septiembre con el paro de 24 horas del PICNT el conflicto nuestro tiene dos aristas una arista es lo propio programático que es la defensa de Antel donde tenemos diferencias enormes con el gobierno y con las autoridades de Antel al respecto de los temas vinculados a la empresa pública y lo que vienen haciendo con ella y por otro lado un tema puramente reivindicativo que va de la falta de personal en algunas áreas específicamente operativas en la parte de comercial presencial los técnicos que se van de informática y no vuelven porque están buscando otros horizontes bueno tenemos dificultades enormes que fueron plasmadas en una reunión que tuvimos con el presidente de Antel y que bueno esperemos que de alguna manera esto se empiece a concretar en los ámbitos de negociación que nosotros empezamos a mantener después que nos reunimos con él y después que se abrieron los mismos después de los paros que hemos tenido bueno y que culminaron el 15 de septiembre ahora estamos convocando a una asamblea general para el 19 de octubre con un paro de 24 horas en el marco de los 37 años de SUTEL y en lo que tiene que ver con el resultado y la primera historia popular a 30 años del 13 de diciembre de 1992 en defensa de Antel y de las empresas públicas El presidente de la Cámara de la Construcción les contamos cambiando de tema Diego O'Neill cuando faltan pocos meses para el final de las obras de construcción de la segunda planta de celulosa de UPM dijo que una vez que finalice esa obra habrá nuevos proyectos que van a generar actividad en el sector La industria de la construcción tuvo un crecimiento de 12 puntos porcentuales en lo que va del año en buena medida debido al avance de las obras en la pastera Indudablemente estamos en un momento de actividad fuerte importante para el año que viene que vamos a tener la finalización de los dos proyectos más grandes de UPM y el Ferrocarril Central eso se va a sentir pero también estamos con un nivel de actividad que no va a ser tan dramático pero ese escalón se va a sentir y bueno siempre estamos pensando en no caer en la actividad no caer en la ocupación Hoy UPM y el Ferrocarril Central entre las dos están ocupando alrededor de 7 8 mil trabajadores ese es el número que en UPM probablemente sobre este fin de año ya baje bastante en el Ferrocarril Central más sobre mediados del año que viene pero bueno habrá que ver justamente si esa gente se puede reciclar en otros lugares históricamente la construcción ha tenido un 70% de inversión privada y un 30% de inversión pública grandes números es decir nunca la inversión pública es el principal motor pero si es un motor muy importante es aproximadamente un tercio y bueno de acuerdo a los números de la rendición de cuentas con todas las modalidades de financiamiento probablemente estemos en esa relación lo importante ahí que a nosotros nos parece más esencial en este momento es la concreción de la ejecución de todo lo que está previsto digamos difícilmente aparezcan nuevas cosas del lado de la inversión pública pero sí que se ejecute todo lo que se ha planificado durante la conmemoración por el día de la industria de la construcción el presidente de la cámara de la construcción destacó el crecimiento del sector en los últimos años en 2021 la construcción creció en 10 puntos porcentuales mientras que en lo que va del año alcanzó 12 puntos porcentuales generando unos 10.000 puestos de trabajo con una inversión total que representa el 3,5% del PBI de todos los móviles que fuimos presentando al comienzo es momento de establecer contacto con Diego Martini para que empiece a desarrollar el tema que justamente presentó más temprano así que Diego adelante estás en la intendencia de Montevideo así es compañeros volvemos acá a la intendencia de Montevideo donde se hizo un lanzamiento de este programa para presentar propuestas arquitectónicas para el programa Montevideo se adelanta y especialmente enfocado en el cerro de Montevideo en este caso un espacio polifuncional estamos con Luis Oreción y director de planificación qué importancia tiene este espacio que se van a presentar las bases ahora el 26 de octubre bueno justamente Montevideo se adelanta es un contexto para una serie de obras de infraestructura varias de ellas tienen que ver con la mejora de lo público de los lugares de encuentro y este el balcón del cerro es a través de un concurso de anteproyectos la realización la concreción tener una obra durante 2023 inaugurarlo a comienzos del año 24 que apuesta a un nuevo espacio de encuentro para los montevianos y las montevidianas y particularmente para quienes habitan en sus proximidades en un lugar emblemático de la ciudad de Montevideo ¿Qué importancia tiene el cerro para la ciudad? Bueno el cerro está en el escudo y de alguna manera estamos apostando a recuperar una estructura abandonada a recuperar un espacio como un espacio cultural y deportivo un espacio que sea visible para todos los montevidianos y que al mismo tiempo nos permita disfrutar consolidar y mejorar el espacio público en esa zona para poder disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad que es la vista de la bahía de Montevideo desde el cerro En la presentación de este concurso estuvieron integrantes del municipio A de la sociedad de arquitectos de la facultad de arquitectura ¿Qué se espera de este concurso? Bueno estamos hablando de estamos imaginando un edificio de unos 1200 metros cuadrados de los cuales 500 de ellos serán una gran sala polifuncional para actividades diversas deportivas culturales y sociales la realización del concurso con todas las instituciones nos da la perspectiva el entusiasmo para tener un equipamiento público de altísima calidad en un lugar emblemático que sea orgullo para Montevideo que nos permita recuperar la posibilidad de que algún artista internacional como estuvieron en el Parador del Cerro desde allí dándonos un espectáculo o las actividades de encuentro más diversas Así que el 26 de octubre quedan disponibles las bases y a partir de ahí hasta el 5 de diciembre está abierto este concurso Exactamente este es el plazo es un plazo apretado porque estamos apurados por avanzar por trabajar por dar este espacio para una construcción colectiva de las mejores ideas en términos del proyecto y porque vamos a realizarlo prontamente Luis Oreciani director de planificación le agradecemos por estos minutos con MD Noticias volvemos a piso Martín y Nati cuando quieran Bien muchas gracias Diego y les contamos que el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil Conrado Ramos presentó a COFE la iniciativa de reforma del Estado con cambios en la carrera administrativa en el sector público Sí el jerarca valoró el proceso de negociación iniciado al respecto dijo que en ese interín se entrevistó con 1500 trabajadores y trabajadoras y anunció que el proyecto va a ser parte de la rendición de cuentas del año que viene queremos que nuestros jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente y que en realidad se sepa bien qué es lo que hace cada uno que se identifique la ocupación que representa que no necesariamente se deduce de lo que estudió yo puedo ser un operador territorial en el Mides y tener distintas profesiones venir de distintas profesiones entonces pero voy a ser un operador territorial hoy en día eso no está identificado adecuadamente en ningún ministerio entonces identificar qué es lo que hace la gente entonces la gente se prepare poder evaluar mejor según las competencias de su ocupación y que se remunere acorde a lo que vale mi ocupación hoy en día el sistema de remuneraciones es un caos no es algo que incentive a los funcionarios a poder ascender y mejorar su situación profesional sino que depende mucho de si me pueden por influencia de alguien llevar de un lugar a otro donde gano más eso no es una carrera administrativa hoy fue la primera presentación al gremio el objetivo que sea para la rendición próxima cómo es el proceso estamos muy contentos de haber podido abrir el marco de negociación aquí en el ministerio de trabajo con COFE es la primera presentamos cómo es la lógica del sistema lo que hay que hacer ahora es trabajar con COFE y con los sindicatos de base viendo por qué definimos las ocupaciones que definimos que entrevistamos más a más de 1500 funcionarios que cada uno se sienta representado en esa ocupación que nosotros identificamos que es lo que hacen las personas discutir la línea salarial comenzar a discutir qué pasa cuando una persona hoy en día vía las compensaciones está ganando más de lo que debería ganar nadie va a perder sueldo pero lo que le preocupa COFE es que si esa persona se presenta a un ascenso no va a aumentar su sueldo porque ya está ganando más de lo que debería entonces si nosotros accedemos a pagarle un poco más nos va a demorar más en pagar igual cuando se hace lo mismo va a ser un tema de negociación la dirigencia de COFE la representación de COFE dijo que va a analizar esta propuesta y va a trabajar para que se instale un espacio de negociación colectiva y desde el sindicato dicen que todavía es prematuro decir si se podrán alcanzar acuerdos tenemos que analizarlo porque es una reforma bastante importante en materia de todo lo que tiene que ver con las ocupaciones las funciones los escalafones de la administración central que no abarca ni siquiera toda la administración central hay algunas unidades ejecutoras que no van a estar comprendidas por esto y bueno y hay que analizarlo es muy prematuro por ahora decir si podemos llegar a algún acuerdo o no pero lo importante es que se establezca la negociación colectiva que empezamos a discutir esto también nosotros planteamos de que para nosotros es importante poder de alguna manera establecer un cierre a todo lo que venimos negociando respecto a la reestructura de los organismos porque una cosa va de la mano de la otra y bueno es importante que ahí que en materia de reestructura hemos tenido sí algunos avances importantes ver si podemos cerrar eso para darle continuidad a este proceso que recién bueno ingresaría en la próxima rendición de cuentas que es del año que viene en septiembre de 2022 les comentamos cambiando de tema la cantidad de personas en seguro de paro se redujo 1,5% en comparación con agosto o sea con el mes anterior por lo que hubo 48.460 personas en esa situación en números quiere decir que hubo 749 cupos menos de personas en seguro de desempleo que un mes antes en cuanto a las modalidades de seguro de paro la reducción se produjo tanto en los seguros de paro totales como en los parciales la distribución entre ambos sigue estabilizada ya que 83% corresponde al seguro de paro total y 17% al parcial un comunicado del ministerio de trabajo y seguridad social establece que la cifra de personas en seguro de paro total de septiembre es significativamente menor al promedio de personas en seguro de paro registradas en los 5 años previos a la pandemia sin embargo si a las cifras de seguro de desempleo total se le suma las de quienes están las prestaciones superan a las del promedio del quinquenio señalado conclusión que no se menciona en el informe el organismo también informó que en septiembre salieron de alguna de las modalidades del seguro un total de 10.409 personas 58,9% de quienes salieron fue por reincorporación y 41,1% por despido y ahora vamos a hablar Martín de ambiente y urbanismo es cierto nuevos proyectos urbanos su impacto Mariana Abreu desarrolla así es como andan compañeros estamos hablando urbanismo y ambiente porque como bien dijeron hay diferentes emprendimientos inmobiliarios y urbanos que se están planteando ya desde hace años para determinadas zonas del país determinadas zonas valoradas y privilegiadas como es la zona de la franja costera y son emprendimientos que en general están presentados por actores privados están atraídos por exoneraciones fiscales y además algunos tienen dimensiones bastante importantes y estos proyectos que en una primera instancia son bienvenidos por las autoridades por generar inversión y fuentes de empleo tienen también sus impactos ambientales y sociales que en general ponen de manifiesto diferentes actores de la academia y también de la sociedad civil además en estas semanas se generaron dos eventos académicos vinculados justamente a este tema al urbanismo y también al ambiente de dos facultades diferentes uno organizado por la facultad de información y comunicación la FIC llamado el mar en disputa reflexiones en torno a la proyección de la ciudad y lo costero y en este seminario académico un conversatorio se abordaron estos proyectos o por lo menos algunos de estos emprendimientos que estamos abordando aquí en este informe que vamos a detallar o a graficar en un mapa de una zona de la franja costera de Montevideo justamente para que la población vea de qué estamos hablando vamos a comenzar a mostrar en pantalla en este mapa que les proponemos seguir junto a nosotros lo que es el dique Mauá estos terrenos que están ahí en la rambla sur de Montevideo en el que concretamente ahora hay una iniciativa también propuesta por actores privados que pretende construir allí una terminal de pasajeros una terminal de ferries también algunos edificios pero hay otros proyectos que ya están construidos y en pie como es el complejo Nostrum Bay próximo a la bahía a ver si lo podemos ver allí en el mapa este complejo es una torre de 26 pisos de apartamentos y diferentes amenities estos amenities son bueno diferentes servicios que están al interior de estos estas construcciones servicios que implican desde lo que tiene que ver con gimnasios espacios al aire libre también en vertical bueno locales comerciales todo para que la gente se tenga que mover lo menos posible estacionamientos hay otro que fue muy comentado que es el proyecto Montevideo Harbor este a diferencia del anterior todavía no se construyó son dos grandes torres de más pisos o sea torres muy altas allí en lo que es la bahía de Bellavista Capurro bahía de Montevideo también y es un proyecto que incluso cuando surgió y se presentó se promovió era una pieza que protagoniza por una figura también importante de la cultura que promocionaba una rambla propia algo que no está previsto en la normativa del Uruguay porque el acceso a las costas a la rambla a la playa es público no se puede cerrar no se puede privatizar y bueno tuvo que haber una marcha atrás en esto porque las autoridades bueno de alguna manera increparon esta publicidad porque no era acorde con lo que es la normativa como decía y después otro proyecto es la isla artificial que se presentó para el río de la plata eran unas 36 hectáreas de una isla que tenía que ver con apartamentos también con diferentes servicios oficinas locales comerciales un proyecto que se iba a conectar por el continente a través de un puerto que finalmente no fue aceptado por las autoridades de la intendencia de Montevideo por algunos de sus impactos este proyecto no se va a hacer en Montevideo no sabemos si se va a plantear en otra parte del país ya que tiene el visto bueno de las autoridades nacionales y sobre estos proyectos hay quienes ven una lógica en común una lógica que tiene que ver con cómo se concibe el ambiente el territorio y también lo que es el urbanismo y una de esas personas académicas que formó parte de este seminario que les mencionaba de la FIC es la doctora en urbanismo Adriana Goni quien es docente de la facultad de arquitectura de la UDELAR y también integrante del colectivo por la Rambla Sur este colectivo de vecinas vecinos que problematizan cuestionan los impactos que pueden llegar a presentar entre ellos la gentrificación estos planes que están planteados o que se están estudiando para el dique Magua escuchamos a Adriana Goni por tanta población en un lugar las personas tienen que tener un acceso a áreas verdes un acceso a saneamiento un acceso a agua potable un acceso a servicios de calidad y hoy en día eso como que no está tan reflejado en la planificación urbana las personas se han ido mucho a las periferias a la periferia popular y por otro lado han buscado zonas o áreas en donde poder estar tener más acceso también a estos servicios ecosistémicos estas áreas de beneficios ambientales no bastan para detener el avance de la pobreza el conflicto social y entonces estas áreas se empiezan a encerrar en varios privados que son los que hoy en día vemos más para el este para Canelones para toda el área de los bañados de Carrasco y que la cosa que nos está asombrando bastante es que además de esos barrios privados en la misma ciudad consolidada algo que podríamos decir podría parecer algo positivo que se densifique porque se hacen apartamentos altos y demás esos apartamentos en realidad no están tanto en diálogo con la trama urbana porque buscan tener amenities a su interior buscan tener piscinas y en el caso de los últimos proyectos como este de la Harbor de la Bahía de Montevideo en ese caso buscan tener incluso parques privados si por un lado el privado construye sus propias ramblas y barrios privados y por otro lado el público no puede captar esas plusvalías de esas digamos construcciones urbanas lo que pasa es que se va privatizando esa calidad de vida y no se vuelca en generar mejores espacios públicos para la ciudad Mariana hablabas del valor ambiental de estas zonas donde se proyectan todas estas construcciones ¿hay alguna propuesta una mirada de lo ambiental en lo que se plantea? Sí bueno justamente estos proyectos valorizan lo ambiental de hecho lo promocionan esto del contacto con la naturaleza de los espacios verdes de la proximidad de la rambla la bahía las vistas también estos espacios con aire limpio libres de contaminación sonora etcétera pero como decía Adriana Goni y bueno acá también hay diferentes visiones pero vamos a comentar las que estuvieron presentes o algunas de las que estuvieron presentes en este seminario de la FIC entienden que bueno se despliegan pero a puertas adentro y no redundan en una lógica integrada a la ciudad para toda la comunidad creando segregación socioterritorial y también creando un acceso inequitativo a esta calidad de vida que generan también estos determinados bienes ambientales que estamos mencionando también hay otros impactos que tienen que ver más ya con lo urbanístico hablábamos de los digamos cambios en una planificación territorial y el ordenamiento territorial que es estudiada con también participación de la sociedad civil hablamos de la gentrificación pero como dijimos hubo otro seminario también las semanas anteriores que de hecho continúa el seminario organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Ciudades en Cambio el Urbanismo Necesario el 26 y 27 de octubre están estas instancias también planteadas por si a alguien le interesa participar y bueno nosotros estuvimos conversando con el docente responsable de este seminario Federico Berbejillo quien además fue director nacional de ordenamiento territorial del 2002 al 2005 y también es consultor en esta materia en urbanismo y arquitectura Federico tiene algunos matices con Adriana Goni en bueno cómo concebir estos proyectos algunos entendía que presentaban particularidades diferentes y no se podrían englobar en esta lógica pero otros como Montevideo Harbor bueno sobre él compartía algunos de estos cuestionamientos y también sobre la isla artificial que finalmente no fue por lo menos en Montevideo y Federico Berbejillo dio un paso más y se planteó la necesidad de repensar del todo ciertos espacios que son valorados y privilegiados y con valores también ambientales en Montevideo por ejemplo como la Rambla y de paso y también para cerrar de alguna manera este informe le consultamos cómo sería una ciudad más amigable desde el punto de vista ambiental mirada desde el urbanismo cómo sería una ciudad más sustentable así que para cerrar escuchamos las palabras de Federico Berbejillo Montevideo todavía necesita darle una vuelta de tuerca importante a la Rambla repensarla reimaginarla le da mucha importancia al auto y en su aspecto de espacio público sufre un poco para una ciudad como Montevideo sería mejor tener una Rambla que fuera más lenta y que tuviera más facilidad para que la gente cruce a un lado y al otro pueda usar no solo las playas obviamente en verano sino todos los espacios verdes y las veredas de la Rambla y los equipamientos que hay sobre la Rambla hoy hay un consenso a nivel de urbanismo en promover una ciudad que esté menos centrada en el transporte individual pasarse a un transporte colectivo atractivo cómodo y seguro sería una gran operación de sostenibilidad urbana después promover la movilidad activa que la gente camine que pueda andar en bicicleta segura todavía no tenemos por ejemplo una red de ciclovías conectada después por supuesto está el tema de las infraestructuras por ejemplo el manejo del agua de lluvia la intendencia hoy de Montevideo ya está trabajando en una perspectiva mucho más sostenible que es retener el agua de lluvia a nivel internacional por ejemplo se habla de la ciudad esponja que es la ciudad que en vez de dejar que todo corra va reteniendo en espacios naturales el agua de lluvia introducir prácticas de calidad ambiental en la propia arquitectura Montevideo tiene bastante buena presencia de árboles en las calles se puede seguir avanzando en esa línea que es buena pero además en potenciar los grandes espacios verdes otra vez cambiamos de tema lo decíamos al comienzo de la edición de hoy los partidos de la coalición de gobierno acordaron un proyecto de ley para que se ejecute justamente la reforma previsional que va a afectar a las personas nacidas a partir de 1973 y va a comenzar a regir recién en 2036 así lo anunciaron tras una reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou con los líderes de la coalición que afirmaron que fueron incorporadas en gran medida sus propuestas y de esta manera se firmará en el consejo de ministros del próximo jueves para ingresar al parlamento el viernes quienes tienen derecho a adquirir quienes están cobrando la jubilación la mantienen tal cual quienes tienen derechos adquiridos para jubilarse los mantienen tal cual y esto no va a afectar a los nacidos anteriormente al año 73 eso es claro y el régimen nuevo comienza a funcionar a partir del año 2036 va a haber un escalonamiento entre 3 y 4 años donde va a ir aumentando un año o dos por cada año el ministro de trabajo y líder del partido independiente Pablo Mieres explicó las modificaciones que se incorporaron tras las propuestas de los diferentes partidos garantizar que las pensiones de sobrevivencia por viudés etcétera se aplican recién más adelante y que además son digamos para aquellos que puedan ser causantes menores de 55 años en el caso de la policía además se estableció que se va a mantener el régimen actual de bonificaciones de 7 por 5 no va a haber caída del nivel de las jubilaciones de ninguno de los sectores de ingresos y yo diría el 50% que hoy está con jubilaciones más bajas va a tener en base al pilar cero que es un pilar subsidiado para complementar lo que se haya aportado en la vida activa que va a permitir mejoras en las jubilaciones de los de más abajo y no afectación de las jubilaciones del sector medio para arriba que tal muy buenas noches abrimos nuestro capítulo internacional con una de los grandes temas del fin de semana que es el vigésimo congreso del partido comunista chino que naturalmente encierra grandes expectativas en primer lugar porque se daría por tercera vez la presidencia en este caso de Xi Jinping se aprobaría que siguiera al frente de la república popular china en un hecho sin precedentes en un tercer periodo allí está nuestro compañero Eduardo Delgado que presentó el siguiente informe para seguir de cerca los pasos de este emblemático congreso finalizó hace minutos la inauguración del vigésimo congreso del partido comunista chino lo fundamental fue el discurso dado por el presidente Xi Jinping a todos los delegados aquí presentes la apertura del congreso fue en el gran salón del pueblo y finaliza el sábado de él participan 2.296 delegados que representan a los aproximadamente 96 millones de integrantes del partido comunista chino en la apertura Xi hizo un balance de lo actuado en los últimos cinco años y habló de la gran relevancia de lo que se debe realizar en el próximo lustro para que todas las previsiones indica que será reelegido por tercera vez en el cargo en su discurso defendió la práctica de un país con dos sistemas como en Hong Kong y Macao y adelantó que China continuará buscando la reunificación pacífica con Taiwán pero nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar las medidas necesarias esto está dirigido únicamente a la interferencia de fuerzas extranjeras afirmó Xi Jinping dijo que China fomenta la práctica de un multilateralismo genuino y combate toda manifestación de hegemonismo y de política de fuerza y lucha además sin vacilación contra cualquier acto de unilateralismo proteccionismo y matonismo en este congreso se definen las principales líneas de acción del gobierno chino en los próximos años y sus máximas autoridades lo que repercutirá en todas las zonas del mundo antes de meternos en lo que dejó el esperado debate ayer cara a cara tet a tet entre el presidente Jair Bolsonaro y el candidato del PT Lula da Silva encuestas de último momento YPEC está estableciendo un 50% de apoyo para Lula un 43% para Jair Bolsonaro hay otras encuestas que matizan un poquito más pero todas se manejan dentro de un margen de 5 o 6 puntos porcentuales capaz que un poco más sin contar o mejor dicho contando los votos válidos y no los blancos o anulados de todas maneras ayer se llevó a cabo un encuentro muy particular con una escenografía que llamó la atención por la forma en que se manejaron arriba del escenario vamos a llamarle así tanto Lula como Bolsonaro que cruzaron acusaciones algunos insultos y también cada uno tuvo sus mejores momentos El debate una instancia clave para conquistar a los electores indecisos según analistas se dio en medio de una campaña de fuertes ataques entre los candidatos y desde sus entornos incluyendo acusaciones de canibalismo o vínculos con el crimen organizado Lula acusó al mandatario de ser al rey de las fake news y de la estupidez mientras que Bolsonaro le dijo al líder del PT que dejara de mentir porque no era bueno para un hombre de su edad El sábado Bolsonaro fue centro de críticas opositoras por declaraciones en las que indicaba haber entrado a la casa de menores venezolanas en un barrio vulnerable de Brasilia tras generarse un clima y rechazó acusaciones de pedofilia mientras que el Tribunal Supremo Electoral suspendió la difusión del video por considerarlo descontextualizado Días atrás Bolsonaro acusó a Lula de borracho y circuló información falsa fogoneada incluso por uno de los hijos del presidente que asoció al izquierdista con el crimen organizado tras usar una gorra con siglas de un complejo de favelas de Río de Janeiro durante una visita de campaña La corrupción la pandemia el medio ambiente y la economía fueron algunos de los temas que centralizaron la discusión aunque los insultos marcaron la tónica del debate por encima de las propuestas de gobierno La guerra en Ucrania tiene distintos matices y distintas circunstancias una de ellas lo constituye el grado de involucramiento que está teniendo Bielorrusia a donde llegaron en las últimas horas unos 9.000 soldados rusos 170 tanques y 200 blindados para esa operación de defensa que tiene pensada hacer el gobierno o pensado hacer el gobierno de Lukashenko para protegerse de amenazas del exterior por otra parte este fin de semana se produjeron varios ataques con drones suicidas probablemente de origen iraní que afectaron particularmente la capital Kiev dejando por el momento cuatro muertos y decenas de heridos Los ataques rusos de este lunes golpearon infraestructuras críticas en tres regiones de Ucrania incluida la capital Kiev y dejaron cientos de localidades sin electricidad anunció el primer ministro ucraniano Denis Shmigal quien afirmó que fueron atacadas de nuevo las infraestructuras energéticas de Ucrania en tres regiones destacando cinco ataques con drones en la capital y ataques con misiles en Dnipropetrovsk en el centro oeste y Sumy en el noreste por lo que cientos de localidades están sin electricidad según afirmó el alcalde de Kiev Vitaly Klitschko informó que al menos cuatro personas murieron en los ataques rusos de este lunes en el centro de la capital ucraniana y otros tres han resultado heridas al tiempo que más tarde la fuerza aérea ucraniana confirmó que Rusia atacó un 43 drones kamikaze de los cuales 37 pudieron ser derribados el alcalde de Kiev confirmó que se trataba de un ataque con drones y publicó una foto de uno de los aparatos en el que se puede leer Gheran 2 que es el nombre ruso del aparato no tripulado Yaged 136 de origen iraní el alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea Josep Borrell afirmó que está reuniendo pruebas sobre el uso en Ucrania por parte de Rusia de drones de fabricación iraní y está dispuesta a reaccionar con sanciones si confirma la utilización de esa arma algo que el gobierno de Teherán niega rotundamente pero afirmó que los estados miembros de la Unión Europea han pedido que se reúna toda evidencia disponible para continuar el trabajo correspondiente unas pruebas que podrían estar listas en cuestión de días Mientras nuestro país da todo un debate por el tema de la eutanasia Bélgica cumplió 20 años desde que aprobó una ley que la habilita al igual que Holanda Lo cierto es que Mark de Crolly es un médico que ya ha practicado más de 100 eutanasias tiene una visión muy particular sobre esta práctica que tiene que ver naturalmente con las razones médicas que pueden llevar a que una persona decida terminar con su vida De hecho hay un apoyo popular notorio en ese país hubo una manifestación hace poco tiempo contra la eutanasia que apenas reunió 350 personas en Bruselas la capital para el médico generalista de 58 años Mark de Crolly que practica la eutanasia a domicilio nadie puede oponerse al deseo del paciente si se respetan las condiciones marcadas por la ley sobrellando que la petición de eutanasia debe ser voluntaria meditada y reiterada y sin presiones externas según el texto promulgado el 28 de mayo del 2002 que despenalizó la eutanasia dos meses después de que lo hicieran en los Países Bajos según el especialista del paciente que la solicita debe padecer una patología incurable y demostrar un sufrimiento físico o psicológico constante e insoportable que no pueda ser aliviado en 2021 se declararon 2.700 eutanasias en Bélgica el 2,4% del total de fallecimientos la mayoría de ellas para pacientes de entre 60 y 89 años y en el 84% de los casos se esperaba la muerte a corto plazo según la Comisión Federal de Control y más de la mitad del 54% se realizaron en el domicilio del paciente De Croly afirmó que el gesto de la eutanasia nunca es fácil pero es la culminación de todo un proceso que se realiza con el paciente y su familia una forma de cerrar algo con alivio explicó quien también es médico de urgencias en el hospital y que no ve ninguna contradicción entre salvar vidas o terminar con ellas el médico afirma que lo más importante es escuchar al paciente y que cada vez que debe practicar la eutanasia vuelve a hablar sobre la decisión con el enfermo destacando además que si un médico dice que no el proceso no termina y puede ser trasladado a otras personas que vean la situación de otra manera según explicó La decisión del gobierno de Estados Unidos de no permitir el ingreso de migrantes venezolanos por vía terrestre ya sea por la vía de México u otras ha generado nuevos problemas para los migrantes venezolanos que están enfrentando duros momentos en la selva del Darién o en el tapón del Darién como se le llama ese espacio entre Colombia y Panamá lo cierto es que 187 mil personas han intentado atravesarlo la mayoría de ellos venezolanos que ahora están atrapados en el infierno de la selva sin saber cómo salir El gobierno de Estados Unidos lanzó la pasada semana un programa que da estatus legal por dos años a los venezolanos que llegan en avión y expulsará de manera inmediata a quienes crucen por tierra la frontera con México como una medida para frenar la masiva oleada migratoria de esa nacionalidad en curso donde están incluidos los que ingresen irregularmente por Panamá es decir por el tapón del Darién México y los que han sido deportados en los últimos cinco años esta decisión ha dejado en un limbo a miles de migrantes venezolanos que atravesaron la selva del Darién previo al anuncio del gobierno estadounidense y que intentan ser deportados por México a su país o por lo menos a Colombia más de 187 mil migrantes la mayoría venezolanos que se dirigen a Estados Unidos han llegado este año a Panamá tras cruzar la peligrosa selva fronteriza con Colombia informaron las autoridades del país centroamericano que piden alternativas regionales para gestionar este fenómeno ya que según el ministro panameño de seguridad pública Juan Pino solo en lo que va de mes de octubre han pasado 36.062 personas unos 9.000 migrantes se encuentran en los campamentos de recepción migratoria que tiene el estado panameño en la provincia de Darién y la mayoría más de 70% son venezolanos pero también hay procedentes de Haití Bangladesh India Somalia Colombia y hasta de Filipinas según datos facilitados por la Organización Internacional para las Migraciones Segundo bloque de la edición central de hoy de MBD Noticias Con una buena noticia para todos nosotros y nosotras porque seis programas producidos y coproducidos por TV Ciudad están nominados a los premios Tal 2022 Claro y son premios que constituyen el principal reconocimiento a la televisión pública educativa y cultural de Latinoamérica Para esta edición fueron nominados 205 contenidos de 67 canales de la región entre ellos seis representando a TV Ciudad Relatos está nominado como mejor programa periodístico aborda actualidad política, económica y social mediante reportajes y entrevistas Mira Montevideo está nominado por la categoría Magazine un programa diario que aborda la cultura nacional emergente y ofrece una mirada de lo que pasa en la ciudad Comuneras está nominada en la categoría perspectiva de género y diversidades En este programa a través de entrevistas a mujeres voluntarias de las Comuna Mujer se conoce el programa que brinda la Intendencia Que Nadie Quede Atrás el trabajo de ONU en Uruguay fue nominado como mejor serie documental que a través de cinco episodios recorrió el trabajo de los distintos programas de Naciones Unidas Clova con los ojos bien abiertos está nominado a mejor programa infantil y es una serie curso que conjuga el entretenimiento tradicional de una ficción con herramientas didácticas y componentes educativos sobre la creación audiovisual Por último en la categoría serie de ficción está nominada Metro de Montevideo una serie en clave de humor sobre un falso documental de un sistema de transporte subterráneo y en superficie que se construyó en Montevideo en algún momento de la década del 90 La red de televisión de América Latina busca fortalecer la televisión de interés público y promover la integración cultural social y económica de América Latina con base en el intercambio de programas y producción de nuevos contenidos así como la formación y capacitación de profesionales de la televisión Y completamos con las felicitaciones a los compañeros y las compañeras involucradas en todos los problemas mencionados los programas que se mencionaron y también les deseamos suerte en lo que viene porque esto todavía no se definió Totalmente Adhiero Es cierto Y ahora seguimos adelante hablando de espectáculos en el fin de semana porque después de un tiempo volvió a realizarse la semana de la valleja y convocó a mucha gente parece Sí, después de la pandemia los dos años de pandemia Con artistas nacionales e internacionales se realizó la 49ª edición de la Semana de la Valleja denominada la fiesta del reencuentro con entrada totalmente gratis aquí en la ciudad de Minas Sí, la primera vez que nos toca organizar en este gobierno la Semana de la Valleja tuvimos un parate del año 2019 así que bueno es nuestra primera experiencia en esta organización Sí, gente de todos lados la verdad el miércoles fue un lleno total gente nada hasta de salto que no pensábamos que un día entre semana se iba a acercar a las sierras pero la verdad que la grilla es preciosa y bueno la gratuidad es algo que también anima a venirse En la 49ª semana de la Valleja después de dos años que no tuvimos por medio de la pandemia el festival que nos une a todos los minuanos y también viene gente de todos los departamentos a conocer nuestra ciudad Cinco días con entrada totalmente gratuita que eso es muy importante destacarlo es uno de los pocos festivales en el país que tiene la entrada gratuita La Semana de la Valleja es uno de los festivales más grandes del país enmarcado en el calendario anual de eventos Sí, bueno muy feliz de volver nuevamente a este festival que tiene tantas connotaciones importantes por lo que es cantar al pie del prócer del escenario este tremendo que está en el Cerro de Artigas y bueno con el reencuentro de la gente Entrañable es de muchos años muy afectuosa y hemos venido a presentar por primera vez los discos acá así que para nosotros es una alegría nos sentimos en casa Me pone muy contenta que haya una diversidad musical tan amplia que bueno hayan convocado DJs también y que la electrónica esté presente Uruguay lo decimos siempre es un país muy especial nos sentimos en casa y hace un tiempo que estamos recorriendo toda toda la parte de Uruguay el público uruguayo es muy parecido al argentino viste canta mucho creo que es un público bastante más educador argentino un sabor muy lindo porque la verdad que lo eché de menos a Minas eché de menos la semana la verdad que es de los minuanos el vino con frutillas después lo sigue 33 que es la otra ciudad depende lo que tú tomes porque si tomas mucho te pegas estos no son caseros estos no se dejan comer todavía tan calentitos ¿te tiene miedo el hombre a la mujer inspector de tránsito la verdad? no, no creo por naturaleza sí pero de más bueno nos vamos Martín es cierto nos vamos ya viene el lado B en la pantalla de TV Ciudad y nos queda el repaso del pronóstico del tiempo de Inumet sí los importantes datos del tiempo para esta zona metropolitana que aquí estamos viendo martes 18 de octubre sube un poquito la temperatura 13 la mínima 21 la máxima y está algo nuboso algo soleado es cierto eso lo previsto para el martes pasado mañana miércoles 19 de octubre se espera que empeoren las condiciones por lo menos el sol parece que no va a brillar en capital y cercanías mínima prevista 14 grados máxima 22 y se mantienen más o menos las temperaturas en 15 la mínima 21 la máxima este jueves 20 de octubre y continúan las nubes con creo que algún pronóstico de lluvias aisladas es cierto si quieren saber cómo va a estar el viernes puerta del fin de semana van a tener que mirarnos mañana si claro mañana pasado todos los días a las 19 horas pero no se vayan es cierto es cierto a quedarse en la pantalla de TV Ciudad y en la continuidad de nuestra programación que pasen bien el ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano y otros dos de sus familiares figuran en una lista del partido nacional del expresidente Lacalle Herrera en 1999 proyectos de inversión en la industria de la construcción amortiguarán el impacto en la caída del sector cuando culminen las obras para la nueva planta de celulosa de UPM la cantidad de trabajadores y trabajadoras en el seguro de paro en septiembre se mantuvo por encima de las 48 mil personas informó hoy el Ministerio de Trabajo personal médico y no médico de UCM denuncia recortes de la empresa que afectan la calidad del servicio de la emergencia móvil y los tiempos de respuesta a los llamados seis programas de TV Ciudad fueron nominados a los premios TAL principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública, educativa y cultural de América Latina unas 45 plazas de Montevideo se visten de fiesta este sábado 22 de octubre hoy se entregaron nuevas viviendas a 24 familias en el barrio La Paloma en un proyecto de otras 53 que cuenta con una inversión cercana a los 136 millones de pesos proyectos urbanos en la franja costera generan cuestionamientos por los impactos sociales y ambientales de parte de personas de la academia que plantean repensar la rambla guerra en Ucrania Rusia bombardeó la capital Kiev con drones kamikaze en Brasil duro debate entre el expresidente y actual candidato Luis Inacio Lula da Silva y el actual mandatario y candidato a la reelección Jair Bolsonaro a dos semanas del balotaje El presidente chino Xi Jinping admitió que la principal potencia comercial del mundo atraviesa un momento crítico ¡Gracias por ver el video!